Y es que con dos goles, con dos goles versus uno de Ecuador, simplemente los peruanos recuperamos el martes pasado la esperanza de volver a un mundial luego de 35 años. Fue un partido que nos hizo vibrar y sobre todo y de manera especial un jugador, Edison Orejas Flores. El mismo que ante Bolivia abrió también el marcador con un potente disparo en el estadio Monumental. ¿Quién es este hombre cuyos goles parecen devolver la confianza en el fútbol peruano? Ismael Tazaico y Cristian Loaiza nos lo presentan. No importa desde dónde estemos, hoy somos uno solo. ¡Arriba Perú! Bien señoras y señores, en el cataguarda se pone el partido entre peruanos y ecuatorianos. Aquí viene cargando el juego cubano, aquí falla un defensa, aparece de Flores, avanza Flores, aproxima la gran maniobra. Saca uno, dos, y va a dar un gol. Gol de defensa. Gol que nos queda del pase para ir a la próxima Copa del Mundo. Emoción en todo el peligro de este golaza de Flores. Gol. Sus goles nos tienen soñando despiertos con Rusia 2018. ¿Qué se siente maestro haberle devuelto la alegría a todo un país? Alegría, alegría y tranquilidad también, ya que se está haciendo cosas muy buenas y bueno, esperemos que sigan dando las cosas, ¿no? Aquí viene presionando el cuadro peruano por intermío de Carrillo. Buena jugada, gran maniobra, última raíz de centro, pelota soldaria. Hay un falso rechazo, aparece la oreja de Flores frente al marco, tiró gol. Gol peruano, gol de Flores. Gol. Gol. Este muchachito de tan solo 23 años, que no llega al metro 70 y de orejas prominentes, es Edison Flores. El hábil volante zurdo, que haciendo magia con los pies, promete hacer todo lo posible para que Perú vuelva a un mundial después de 36 años. Que sigan hablando las cosas, ¿no? La gente te aplaude maestro, que se siente que te saludan. Y ya se ha hecho popular eso de paren las orejas. ¡Paren las orejas! Sí, está bueno. Oído entonces a la siguiente nota, porque esta noche en Panorama, la increíble historia del niño que empezó jugando en esta canchita de collique. Y ahora se luce como los grandes, no solo en la selección peruana, sino también en la Superliga de Dinamarca, donde ya se metió al bolsillo a la hinchada danesa. Yo me pongo la camiseta cuando hago un golpe a mi país. Martes 5 de septiembre, Estadio Olímpico de Atahualpa en Quito. Perú y Ecuador se juegan la vida por su pase a la Copa del Mundo. Aquel día, Edison Flores llevaba consigo una motivación especial. Sabía que no podía fallar. Tenía que lograrlo. Si un nuevo país ahora, Flores avanza, Edison, buena jugada, se aproxima al área, saca, uno, dos, tres, pierde izquierda, tiró, gol, 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 peruano. Aquel golazo, ese bendito grito de gloria que Edison logró, iba dedicado a alguien en especial. Ese alguien estaba en el hospital militar en Lima, luchando por su vida. Vamos a dedicarse en el partido, que es todo lo mejor, que es todo lo mejor. ¿Tú es corto para el partido? Tenemos que ganar, pero lo que sea, como tenemos que ganar de tal manera. Ojalá que salga un golazo con lo que me dices ahí. Sí, esperemos. ¿Se lo dedicas a Renzo? A Renzo. Correcto. Horas antes del partido, a la oreja, atendió el llamado de las esposas voluntarias de los oficiales del ejército, quienes le hicieron saber que Renzo García, un soldado con cáncer terminal, quería conocerlo. ¿Ha prometido el gol? Sí, 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 sí. Edison no lo pensó dos veces y salió de la concentración. Solo le dieron media hora de permiso. En esos minutos le regaló al combatiente enfermo una camiseta y le prometió el triunfo de la Blanquirro. ¡Gol! 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 Lamentablemente, mientras el país entero festejaba el triunfo nacional, el soldado Renzo García partía para siempre sin poder agradecerle a su ídolo por la promesa cumplida. Quienes estuvieron con ellos guardan en su memoria este admirable gesto que tuvo el futbolista. ¡Gol! 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 Los paternos no tienen muchas fotografías del pequeño Edison y es que las perdían en cada mudanza que tenían que hacer, obligados a no tener casa propia. Él siempre es ristreño, todo es risto para él, su sueño, su gesto, todo es risto para él, el novio. El pequeño Edison sonreía más todavía cada vez que su abuelo lo llevaba a jugar. Don Lucio Flores ama el fútbol, alguna vez fue arquero y siempre incentivó a su nieto para que se dedique al deporte. Ahora con más de 70 años encima y luego de haber sufrido un severo golpe cerebral, Lucio no puede hablar mucho. Su capacidad de lenguaje está dañada, pero no su sentimiento. ¿Qué siente usted ahora de ver a Edison que lo ve en la televisión haciendo goles ya con la camiseta nacional? ¿Qué siente usted? No, 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 no. Mucho orgullo seguramente, Don Lucio. Bien, Don Lucio, tranquilo. Usted ha sido su primer entrenador, ¿no? Usted le enseñó a dar las primeras patadas Son justificadas esas lágrimas Bien Don Luzo, tranquilo, tranquilo maestro Todos en Coyique saben que Edinson no acababa la primaria Y ya le daba al balón con calidad Él ya de chiquito ya se veía que iba a ser pelotero Ya cuando ya tenía 6 años, me acuerdo Su abuelo venía y me decía Lleva algún rato para que ya se vaya afianzando Ya jugaba 5 minutitos, después 10 y así poco a poco Ya a los mil años ya comenzó a jugar por aquí Venía en sus promociones, lo llevaba a jugar Y a campeonatos también Con los torneos competitivos llegaron los problemas económicos Y es que los flores no tenían ni para el uniforme del futuro crack En principio no había Ya poco a poco ya se iba a comprar Así, así, así era Después ya cuando ya estuve en la mayor Ya solito venía a sus camisetas Ya cuando estuve jugando a campeonatos también ya tenía Ha sido duro, ¿no? Ha salido de abajo, ¿no? Sí, 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 él ha salido de abajo Pero cumplidos los 9 años Edinson pasó a manos de un grande El profe Héctor Chumpitás Fue en su academia que Flores perfeccionó su arte con la pelota Bueno, él más o menos 9 o 10 años Porque él ha estado así cerca de 5 años ¿Y de muy niño usted le vio tal vez? Sí, se le vio porque era rápido Como hasta ahora Ahora de repente más porque Ya este La preparación que le han dado Ha sido diferente Era hábil Y él más que nada jugaba como puntero izquierdo A veces se le decía que De vez en cuando pasara a la derecha Para que tenga ya la ubicación Y poder patiar con la izquierda, ¿no? El capitán de América No sabe por qué No se ven desde hace buen tiempo No sé si se ha olvidado Ahí tiene Ha dejado amigos ahí, ¿no? Ha dejado amigos y aparte Por lo menos Que le cuesta cuando sea Deja una goce de pelota Onde sea, ¿no? Para los muchachos Que usted sigue formando, ¿no? Seguimos formando Tenemos varios ahí, ¿no? Al niño Edinson le exigían que A la par de aprender el fútbol Tenía que obtener buenas calificaciones escolares Este es el aula de su colegio en Coyique Era precisamente este lugar El que tomaba Edinson Flores Cada mañana Desde el primer grado de secundaria Y donde recibía sus clases Cuentan sus profesores Que ya en ese momento Mostraba sus dotes de futbolista Bueno, que era un chico estudioso Bien estudioso Y como les digo, bien deportista ¿Siempre lo ven con la pelota? Sí Acá en el patio que es grande Ahí él demostraba lo que sabía Sí, con los profesores de educación física ¿Qué siente ahora usted Que lo ha visto pues desde chiquitito Y ahora lo ve pues Haciéndonos gristar los goles No, contenta pues No, porque representa al Perú ¿Y que salió de aquí también? Parte de su formación Viene de este colegio No solamente él Sino varios Han salido acá del colegio Incluso David Sorosco También es de acá Ah, bien Edinson estudió en el colegio Andrés Avelino Cáceres De la primera zona de Coyique En las mismas aulas que estudió la secundaria La recordada Bedet Yaki Castañeda Y el cantante David Sorosco Todos reconocidos en el plantel Como buenos alumnos Estaba listo en los deportes Y en el estudio Y otros consejos de la vida Llegaron de la mano De la misma familia Que sea un buen muchacho Que no se enrede con ninguna Malas mujeres Eso le dije a algunos A veces eso ha sido la perdición De algunos jugadores Sí Y he visto Pues por eso es que yo les dije Que unos se han ido a la bancarrota Por tantos bailarinos Que unos artistas Se iban Se metían Eso es lo que yo les dije Que no se enredara con nadie Que siga todo su camino Hasta que fuera O sea, un poco más duro Aprendía las lecciones Edinson estuvo listo Para el fútbol profesional Uno de sus mejores momentos Fue vistiendo la camiseta De universitario de deportes Empezaba así Su auspiciosa carrera Convocatoria a la selección Donde haría famoso el apodo Del que todos hablan Aunque a la oreja Flores Inicialmente No le hacía mucha gracia Que se jueguen Con ese detalle De su cuerpo No sé cuando Tenía creo que Dieciséis, quince años Pero algo así Cuando le hicieron Una torta Una torta le hicieron Y con unas orejas Largas de muro Entonces Y me hizo Y él no salió No salió Ah, no quiso recibir La torta de brecha No sale Ah, no le gustaba La broma A él no le gusta La broma A él no le gusta Figurar En eso le voy a decir Pero ahora ya parece Que lo ha asumido ¿No? Parece poco a poco Porque le van Le van En tiempo Él es muy poco Con el pasar Con el pasar del tiempo Y con el sobrenombre Hecho público A nivel nacional Hoy parece Aceptarlo Y hasta disfrutarlo ¡Paren las orejas! Estamos contentos Por lo obtenido Ahora Pero aún Aún falta ¿No? Faltan dos partidos Muy importantes Y eso se define todo ¿No? Y la gente tiene Mucha esperanza En ti Porque dice Yo leía a titulares Y decían Nos está llevando De las orejas A Rusia Sí, no Eh Lo estamos llevando Todo Así que Bueno Esperemos que Se pueda dar Aquí viene calvando El cuarto Torero Por el interior Carrillo Bueno, jugada Sacó a Godín Es el centro A un saludo Se mete que viene Lo baja para las orejas ¡Tiro gol! Dime maestro ¿Qué sintió usted Al momento de hacer ese gol? Ese gol que nos daba El triunfo Y de romper esa racha Y de hecho ¿Qué sentía ese corazón? Quiero entrar un poco Al Ya no al futbolista Sino al ser humano ¿Qué sentía Edison En ese momento? Mucha alegría Mucha alegría Y bueno Es indescritible De la emoción Bien, señoras y señores En el atagolpa Se acuerdan El partido Entre peruanos Y ecuatorianos Aquí viene cargando El cuero peruano Aquí falla un defensa Aparece de Flores Arranca Flores Se aproxima el área Gran maniobra Saca uno, dos Tiro gol ¡Gol! ¡Gol de la defensa! Porque le puede dar El pase para la ida A la próxima Copa del Mundo ¡Gol de la defensa! ¡Gol de la defensa! No hay un solo peruano Que no haya gritado sus goles No hay uno solo Que no tenga viva la esperanza De volver a un Mundial En eliminatorias El Oreja ya nos regaló Cinco goles Y esperamos Confiados Muchos más Ahora Edison ¿Qué mensaje para la hinchada A través de Panorama Quisieras darle? Ah no La mejor Agradecerle por el apoyo Por el apoyo de siempre Y nada El mismo mensaje De todos Que vamos a darle mejor En estos últimos dos partidos Que nos tocan Edison ha vuelto a Alborg Su club en Dinamarca Volverá al país en octubre Para los próximos partidos De eliminatorias Venimos a prometer un gol Para la próxima Argentina Sí, siempre Colombia Siempre trato de hacerlo Así que vamos a Vamos a verlo Vamos a ver Qué sale, ¿no? Listo, gracias De nada ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Muchos al vernos contentos Y con las esperanzas Puestas en muchachos Como Edison Dirán que la hinchada No aprende Que nos gusta sufrir Sabemos que son once Los que juegan Pero detrás estamos Millones de sufridos hinchas Que ya no queremos Podemos seguir haciendo números Que basta de jugar Como nunca Y perder como siempre Hoy más que nunca El país entero Quiere ver A la blanquirroja En el mundial Vamos oreja Vamos muchachos Ustedes pueden lograrlo Déjenos gritar Esos goles Que llevan esperando 35 años En nuestras gargantas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la esperanza! 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 ¡Gracias a la esperanza!